buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente en tu tcl tab 10s para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama pantalla y ahora bajamos y entramos en tamaño de letra ahora podemos cambiarlo para que sea más pequeño más grande y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario suscríbete a nuestro canal